¿Qué tal amigos? Saludos cordiales y bienvenidos a la información en Noticias de Última Hora de lo que está aconteciendo a nivel internacional. Noticias de hoy. La Federación lanzó un nuevo ataque masivo con misiles de precisión a diferentes puntos de Ucrania en las últimas horas. En dirección hacia la República de Donetsk se ha desarrollado con éxito el avance hacia el asentamiento de Sol, gracias al trabajo conjunto de grupos de asalto con el apoyo de las fuerzas aerotransportadas, la aviación militar y la artillería. La aviación operativo táctica y la artillería destruyeron dos depósitos de municiones, uno en la República Popular de Donetsk y otro en la provincia de Zaporozhye. También fueron eliminadas 118 unidades de artillería de las fuerzas de Ucrania en sus posiciones de fuego, así como numerosas tropas y equipamiento militar en 123 puntos. Hoy, más detalles sobre las misiones encomendadas al general Sergei Surovikin detrás de la reestructuración en el comando de operaciones del ejército ruso en Ucrania. OTAN decide trasladar aviones de reconocimiento a UAV a Rumania para vigilar los movimientos militares de Rusia en el Mar Negro según avia.pro. Alemania y Reino Unido anuncian la entrega de nuevos tanques de combate para Kiev. Ankara no visualiza un tiempo favorable para la paz si no se tienen en cuenta las garantías de seguridad para Rusia. Global Reports en un informe no prevé buenos tiempos para la economía global en 2023 y habla de los desafíos que tocará el Foro Económico Global desde el próximo lunes. China persigue con dos buques de guerra a tres buques del norte en el mar de China Meridional. Ya les tengo los detalles. Japón y el norte se comprometen a la disuasión estratégica con China. Se ha pronunciado Dina Boluarte en las últimas horas en Perú, que fue lo que dijo los detalles en breve. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón como mandataria, pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos. Los invito al contexto de las noticias para hoy. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el nuevo contexto informativo en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Noticias del Mundo. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos en nuestro canal y bienvenido nuevamente para la información el día de hoy. En las últimas horas se ha conocido que en tempranas horas de este sábado 14 de enero del 2023, el ejército de Moscú lanzó una nueva contraofensiva en Ucrania. Datos preliminares hablan del lanzamiento de misiles que han impactado en la capital. Se establece que fue con armamento de precisión guiado, que fue contra instalaciones de infraestructura eléctrica. Además que se ha conocido que uno de los misiles guiados tuvo como objetivo una base de la administración militar de Ucrania. También los medios en Kiev están reportando arremetidas con misiles de precisión IS-300 en Zaporilla y Kharkov. Acusan que también las excepciones han afectado a zonas residenciales desde el gobierno en la capital ucraniana. El portavoz de la aviación militar de Ucrania hasta hace poco dijo que tienen indicios de que los ataques de hoy pudieron haber sido llevados a cabo con misiles balísticos que la defensa antiaérea en Kiev no puede detectar. Y según las últimas informaciones preliminares entregadas, no se han registrado pérdidas que lamentar entre la población. Por parte del Ministerio de la Defensa de la Federación han confirmado recientemente los informes diarios que entregan a la prensa rusa, que han pasado a la fase ofensiva en la línea del Frente Neldones y se desplazan las unidades hacia la zona conocida como El Sol, ubicado al oeste de la recién tomada soledad. Todo indica que este lugar es uno de los principales centros de transporte ferroviarios para la SAFU y la toma o el control en este punto, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, permitiría cortar otra de las rutas o suministros para las fuerzas de Kiev en Artyomops. Esto fue una de las apartes de las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el portavoz del Ministerio de la Defensa eslavo referente al avance de la operación militar especial en Ucrania. En dirección hacia la República de Donetsk se ha desarrollado con éxito el avance hacia el asentamiento de Sol gracias al trabajo conjunto de grupos de asalto con el apoyo de las fuerzas aerotransportadas, la aviación militar y la artillería. La aviación operativo-táctica y la artillería destruyeron dos depósitos de municiones, uno en la República Popular de Donetsk y otro en la provincia de Zaporozhye. También fueron eliminadas 118 unidades de artillería de las fuerzas de Ucrania en sus posiciones de fuego, así como numerosas tropas y equipamiento militar en 123 puntos. Se desconoce hasta la hora que estamos grabando el video el número exacto de los lanzamientos con misiles de alta precisión que ha hecho la Federación. En paralelo, las AFU y la OTAN seguían el rumbo de los movimientos de tres submarinos diésel eléctricos que estaban apostados en las aguas del Mar Negro. Se había informado por parte de las autoridades en Nikolaiv la presencia de 17 aviones bombarderos rusos que surcaban los cielos del país ucraniano, así como también se informaban los vuelos de cazas Sub-30 y Sub-35 en territorio del Mar Negro sin entrar en el espacio aéreo de Ucrania, lo que indica que el lanzamiento masivo de hoy se realizó por tierra, mar y aire en diferentes puntos del territorio de Ucrania. Siguen las especulaciones en Occidente sobre los cambios que hizo recientemente el presidente de Siberia a sus fuerzas militares y el supuesto despido o degradación de Surovikin que estaba al frente del mando de las tropas rusas que estaba dirigiendo el mando de las tropas rusas en el frente de batalla en Ucrania. Ya en un video anterior les había hablado sobre esto, pero creo que hay unos detalles importantes que creemos que son buenos reseñar y ustedes sacarán sus propias conclusiones al respecto. Llama la atención que ahondan mucho sobre el tema del despido del general Surovikin, supuestamente por incompetencia según algunos diarios occidentales, y hay que aclarar que la respuesta es no. No fue así. A Surovikin no lo han despedido en ningún momento. De hecho, vuelvo a reiterar que hubo un comunicado que sacó el Ministerio de la Defensa de la Federación en donde son muy explícitos en afirmar que se tomó la decisión de relevarlo del cargo por una reestructuración de las operaciones del ejército en Ucrania debido a una escala de tareas conjuntas que ahora está planeando asumir en el campo de operaciones las tropas rusas contra Kiev. Lo que quiere decir que Armagedón nunca quedó relegado de lo que está pasando en la toma de decisiones rusas en el conflicto. En ese orden de ideas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Rusia, el general Valery Gerasimov, asumió como comandante de las tropas rusas en la operación militar especial, pero detrás de él estarán como subordinados. Efectivamente, Sergei Surovikin y el general de las Fuerzas Terrestres, Olej Salyukov, y el general adjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia, Alexei Kim. En ese orden, y entendiendo un poco las decisiones que ha tomado desde el Kremlin, Vladimir Putin, expertos opinan que el nombramiento del general Gerasimov, así como la estructura de generales adjuntos detrás de su cabeza principal, ayudarán a las fuerzas combinadas en la operación militar a tomar las mejores decisiones, y en ese sentido, mejorarán la coordinación de las áreas destinadas al manejo de las operaciones en las zonas de combate, y según las estimaciones de los expertos de Laos, permitirá que, en tiempo real, todos los pedidos de las Fuerzas Adjuntas en materia de equipos militares sean resueltos en su medida y sin retrasos, así como los objetivos y arremetidas sean más precisas. Es decir, amigos, el general Surovikin era el único que tomaba las decisiones, y cuando se necesitaba de algunas decisiones que eran de otra área, lejos de su jurisdicción, se presentaban muchas demoras y dificultades para las tropas rusas en el frente. Pero ahora, con esta nueva figura del ejército en el frente, habrá más agilidad y eficacia para la consecución de los objetivos, sin tener que estar consultando las cabezas principales del Ministerio de la Defensa de la Federación. En pocas palabras, desde el Kremlin, le han otorgado todo el poder necesario para la toma necesaria de las decisiones para los objetivos que pretende capturar la Federación en las zonas de batalla con Ucrania. Surovikin, en pocas palabras, tendría todo el poder para manejar directamente las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y utilizar todo lo que necesite a nivel estratégico para realizar los avances aéreos y lanzamientos poderosos contra las Fuerzas de Kiev de una manera efectiva. Y, en la operación, en pocas palabras, vuelve al mando de las operaciones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, pero ahora específicamente en la zona ucraniana, apoyando a Helasimov y a sus colegas con las nuevas misiones encomendadas por el Kremlin, que ha redireccionado toda la andamiaja de la operación para volverlo más ágil y efectivo, en el entendido que las nuevas metas son bastante complejas y por eso necesitan un liderazgo indiscutible y certero a nivel aeroespacial. Algo de lo que la OTAN está siguiendo muy de cerca. La OTAN anunció este jueves que ha desplazado aviones de alerta aérea temprana para Rumanía con el objetivo de vigilar los movimientos de las Fuerzas del Kremlin. Expertos creen que estos movimientos los hace el bloque militar, debido a que los equipos especiales rusos de guerra electrónica han opacado los seguimientos satelitales de sus movimientos en esta zona mencionada. Según la OTAN, la decisión de este traslado de los aviones de reconocimiento AWACS es para proteger a los aliados y vigilar la actividad militar rusa cerca de la frontera de la Alianza. Además, se ha confirmado que la OTAN ha desplegado 180 unidades a Rumanía especializados en hacer seguimientos aerotransportados con el fin de tener la capacidad para la disuasión y defensa estratégica de la OTAN han subrayado desde el bloque militar. Desde el gobierno británico han informado recientemente a Kiev sobre el envío de tanques tipo Challenger 2, además de otros tipos de equipos y artillerías occidentales. En esa misma línea se espera la entrega de tanques Leopard de Alemania e igualmente de Francia. De acuerdo a la información del diario Avia.pro, Italia proveerá a Ucrania un sistema de defensa aérea SAM-T que tiene un alcance de hasta 100 kilómetros y tiene la capacidad de destruir objetivos como aviones furtivos y su entrega se estaría realizando para mayo del 2023. Por su parte, medios especializados confirman que para las próximas semanas la industria armamentística de Rusia estaría entregando al Ministerio de la Defensa en Moscú 22 lanzadores de misiles intercontinentales Yars, se habla de municiones Avangar y Sarmat o Satán 2, además de 3 bombarderos portamisiles estratégicos Tu-160 renovados, así como les será entregado a el Kremlin 12 submarinos clase Borei y buques de guerra. Y Putin ha dado las instrucciones a la industria de la defensa de Rusia de aumentar los suministros de misiles hipersónicos Circon, además que se está diciendo en medios eslavos y lo ha dicho en algunas ocasiones el Viceconsejero de Seguridad de la Federación, Dmitry Medvedev, que Moscú trabaja para la creación de nuevos equipos y nuevas armas para defender su territorio que no tendrían análogos en el mundo. Escuchen porque recientemente el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que el panorama para buscar una resolución pacífica al conflicto entre rusos y ucranianos es bastante complicado. Erdogan ha dicho que por ahora prevalece la actitud de querer que el conflicto se prolongue en Ucrania, así por lo menos lo ha expresado el asesor especial del presidente Nancara, y ha sido enfático en decir que en tales condiciones es imposible discutir un acuerdo de paz entre las partes involucradas, además que ha dicho que cualquier intento de pacificación fracasaría si no se tienen en cuenta los intereses soberanos de Rusia. Ante esto, Nancara ha dicho que los países europeos en cualquier momento se cansarían de enviar apoyo y se declararían insuficientes para seguir apoyando a Kiev. El asesor en Nancara fue muy crítico contra la Unión Europea y destacó que las sanciones de Occidente contra Moscú son ineficaces y ha enfatizado que no se unirán a las sanciones contra Moscú porque sencillamente causarían daños a su propia economía. Se va a llevar a cabo próximamente el Foro Económico de Davos y ya se está hablando de temas como por ejemplo la crisis energética que azotará el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania. En ese orden de ideas, según Davos, el mundo enfrentará una nueva etapa difícil para los próximos años. Según todos los estimativos, esta crisis que se avecina disparará los precios de la factura de energía en todo el mundo, especialmente en los países que van en vías de desarrollo. Según el reporte del Global Risk Report para el 2023, estos serán los mayores desafíos que enfrenta el mundo para los próximos meses y años. En ese orden de idea, amigos, nos toca ajustarnos la pretina y la billetera y hacer que el sueldo nos alcance para todo. Este informe dice que el tema de cambio climático, según el Global Report y los pronósticos de Davos, habría incapacidad para mitigar el cambio climático. Habrá un fracaso para la adaptación, así como se anunció catástrofes naturales y fenómenos meteorológicos. Dentro de los pronósticos llega que se alzará un 46% a las facturas de energía para este enero del 2023 de lo estimado para el 2022. Este informe trae algunos datos que creemos que son muy relevantes porque se están incluyendo unos pronósticos para países del continente sudamericano. En efecto, se habla de una inflación sostenida para este 2023. Para países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Honduras. Y se habla de un estancamiento para Ecuador y Paraguay en el 2023. Y este informe habla del reporte del Banco Mundial para este año. Y el optimismo a que las cosas cambien es muy poco. Según las estimaciones, habrá una desaceleración mundial de 1,7%. Son algunos de los apartes que hemos encontrado en este informe del Global Reports sobre los temas que se tratarán para este 2023 por parte del Foro Económico de Davos. Aquí lo que preocupa es el tema de la crisis energética que esto agravará aún mal la economía de todos los países a nivel mundial en vías de desarrollo producto de las sanciones occidentales contra el Kremlin que, por cierto, no han hecho efecto a la economía y antes ha fortalecido a los rusos. En las últimas horas se conocen que dos barcos chinos persiguen a un grupo de barcos estadounidenses en el mar de China Meridional, según el reporte que tiene Avia.pro. Dos barcos chinos persiguen a un grupo de barcos estadounidenses. Es la foto que está mostrando este diario en donde persiguen a un grupo de barcos estadounidenses en el mar de China Meridional que consta de un portaaviones y un crucero de misiles y tres destructores, dijo a CNN, un portavoz del Departamento de la Defensa, que está entregando esta información, según Avia.pro. El despliegue de la flota de China se produce cuando el ejército estadounidense refuerza la presencia en la región en un intento por contener al país de Xi Jinping, que se está modernizando y ampliando rápidamente sus propias capacidades militares y nucleares. Esta semana Estados Unidos y Japón anunciaron una mayor presencia de infantes de marina estadounidenses en Okinawa que tendrán capacidades avanzadas de reconocimiento y antibuque. Los dos aliados también han anunciado una serie de iniciativas destinadas a acercar las fuerzas militares frente a la creciente de China. Biden y Kichida, en las últimas horas, estamos hablando del presidente del norte y el presidente de Japón, Fumio Kichida, prometieron reforzar la alianza entre Estados Unidos y Japón, en particular sobre Taiwán, a medida que se acrecienta el poder de China. El presidente Joe Biden y el ministro de Japón, Fumio Kichida, se comprometieron a incrementar su cooperación para preservar el estatus quo de Taiwán, negociando la compraventa de armamento durante una reunión el viernes en Washington. Enfatizamos que nuestras posiciones básicas sobre Taiwán permanecen sin cambios, aseguraron ambos mandatarios en un comunicado conjunto al término del encuentro, en el que también ratificaron el respaldo a la independencia de la isla, considerada por China como parte integrante de su territorio. Las partes también abordaron la entrada de aviones y barcos del ejército chino en la zona de seguridad taiwanesa y pusieron énfasis en la necesidad de hallar una solución al respecto a través del estrecho de Taiwán. La presidenta encargada del Perú en las últimas horas ha emitido recientemente declaraciones a los medios locales, descartando que vaya a renunciar a su cargo mientras se producen nuevas elecciones pese a las manifestaciones pacíficas y puntos donde se ha desatado desórdenes y violencia que deja 50 personas sin vida en los últimos días y que piden la renuncia de Boluarte y la realización de nuevas elecciones pronto en el país peruano. Boluarte pidió perdón al pueblo inca por el exceso en la fuerza por parte de los organismos de seguridad y esto fue lo que dijo en las últimas horas a los medios. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos pero así como pido perdón como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia las peruanas y peruanos somos pacíficos. Boluarte dijo que hay una minoría en el país que comete actos desestabilizadores condena los actos contra los aeropuertos el bloqueo a las carreteras en los hechos contra las ambulancias y los actos contra los comerciantes en medio de las manifestaciones sociales. Y siempre lo hemos logrado sabemos diferenciar entre nuestros hermanos y hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo de aquellos asusadores y violistas que utilizan al pueblo a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento. También la presidenta Interina Boluarte le pidió al Congreso acelerar la petición de los manifestantes que es el adelanto de las elecciones en Perú y se pronunció sobre los informes de la CIDH que pide que se deben de investigar todos los decesos ocurridos durante las manifestaciones afirmando que hubo exceso por parte de las autoridades en Perú. De otro lado, la misión de observación en Perú pidió al gobierno devolvarte e intensificar los diálogos para buscar una salida al Congreso. Hasta aquí la información amigo muchas gracias por su tiempo y saludamos a todos nuestros seguidores en esta plataforma y gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo contenido. La información amigos muchas gracias por su tiempo y saludamos a nuestros seguidores en esta plataforma y gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo contenido. Gracias y Dios los bendiga.